Hoy con parte de mi equipo de trabajo, con ejército, con policía, estamos haciendo presencia en Puerto Rico y en Puerto Lleras. Para nosotros la comunidad educativa que nos visiten se dan cuenta de nuestro trabajo y a la vez nos pueden ayudar mejor porque es nuestra realidad. Y es el apoyo de la Secretaría de Educación y la Gobernación para levantar estas instituciones que casi se nos caen con algunos recursos que nos han provisionado para ello. Contarles una gran inversión. Todos estos diseños, estudios y diseños, desde la Unión hasta Tablero, ya los tenemos listos en fase 3. 40 mil millones de pesos vale esta pavimentación. Y también tenemos la construcción que muy pronto va a iniciar, una inversión histórica en Puerto Rico. Un nuevo puente sobre el río Ariari, un puente que tiene un valor de 35 mil millones de pesos, que va a desarrollar todos estos circuitos agrícolas. El convenio solidario fue gestión de la administración junto con la Junta de Acción Comunal. Se realizó en comunidad en qué se iba a invertir, tenía que ser para educación, un mejoramiento para la sede educativa. Y se hizo esta hermosa plancha que gracias a convenios con la gente fue posible. Nuestro gobierno sigue llegando a donde nunca antes había llegado la institucionalidad. Vamos a potenciar. La gente quiere vivir en la legalidad. La gente quiere cultivar la tierra, vivir de la ganadería. La gente no quiere vivir en la ilegalidad. Quiere vivir de la mano de las instituciones, progresando y sacando adelante nuestro departamento. La gente quiere vivir en la iglesia. La gente quiere vivir en la iglesia. Gracias por ver el video